En la conformación de mi gabinete busqué personajes con vocación, personas que no solo vinieran a trabajar, sino que les apasionara la causa por la que se esfuerzan todos los días. Invité a Alessandra a formar parte del equipo como directora de desarrollo social porque sabía de su compromiso con las mujeres y de su capacidad para hacer que las cosas sucedan. Una mujer que me ha demostrado honestidad, valentía, disciplina y que es impulsada por las causas. Reconozco la gran labor que has hecho. Gracias a ti, Miguel Hidalgo, pusimos primero a las mujeres. Como nunca hoy somos la alcaldía que más programas y acciones emprende en contra de la violencia de género y a favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Alessandra me compartió su interés de salir del gobierno para dedicarse de lleno al activismo, a seguir lo que se convirtió en su motivo de vida y por lo que la invité a formar parte de este equipo. Sé que nos va a hacer falta, sin embargo, sabes que cuentas con nuestro absoluto respaldo y que las puertas de la alcaldía están abiertas. Esta decisión nos fortalece como equipo para que tu trabajo desde el activismo y nosotros desde el gobierno trabajemos juntos para lograr nuestros sueños de una ciudad más justa en la que acabemos con el dolor que sufren muchas mujeres. Y a partir de hoy queda como titular de la Dirección General de Desarrollo Social, Carlos Gelista, quien hasta ayer fungía como jefe de la oficina de la alcaldía. Carlos es un servidor público de convicciones, un hombre que desde muy joven soñó y luchó por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todas y para todos. Me consta que es un servidor público intachable en el que confío plenamente. Carlos ya había sido director general en esta misma área en 2009 y también había ocupado la coordinación de planeación de la jefatura delegacional de 2010 a 2012. Cuenta con la experiencia para asumir esta responsabilidad. Juntos, como diputados en la Asamblea Constituyente, trabajamos para confeccionar la Constitución de la ciudad, que es la base de las alcaldías a las que nos toca hoy dirigir. Estoy convencido de verdad de que harás una gran labor. Te deseo mucho éxito, Carlos. Muchas gracias por aceptar. Alexandra, te deseo mucho éxito. Vamos a seguir trabajando juntos y lo mejor está por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!